Usted está viendo Zona Automotriz Nos encontramos aquí en Autoparabrisas Nicaragua En este sitio, en este preciso instante Están descargando videos de todo tipo Y nos vamos a trasladar con Gina Adelante Gina Así es Mario, muchas gracias Y en compañía de Don Alan de Autoparabrisas Nicaragua Estamos recibiendo el nuevo inventario ¿Qué le traemos al público? Como pueden apreciar, estamos descargando Todo lo que es el rubro automotriz, el vidrio Y si hay algún amigo televidente Que andaba buscando algún vidrio Que no lo encontraba Pues ahorita tenemos variedad Estamos trayendo prácticamente de todo Desde el más viejito hasta el más moderno Bueno, muy bien y el vidrio viene perfectamente protegido Por cualquier percance, según estamos viendo ahorita Sí, claro Vienen bien protegidos Para que no se rayen No se fracturen Y en el momento de instalación Verdad que es nítido Sin rayones, sin fracturas Y el cliente vaya satisfecho Por supuesto, siempre como parte de la garantía Muchísimas gracias Les felicito por esta nueva adquisición De este inventario ¿Qué les parece si recordamos las escenas de la edición anterior? Donde estábamos celebrando el segundo aniversario de nuestro programa Veamos ¡Gracias!